Bienvenidos a un nuevo contenido, dale like a este video, comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Feliz 2022, es la primera entrevista del año, así que todo el que está disfrutando, sobre todo los tígeres y las mujeres también que la siguen y que son locos con ella. Van a disfrutar esta entrevista de principio a fin. Bienvenida, Rosairis Toribio al show. Gracias por la oportunidad, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Y a los oyentes, igual, saluda a los oyentes que están ahora mismo a través de la radio, pero que cuando quieran verte, porque al final le podás darse vida, que vayan a YouTube a ver la entrevista. Bienvenida a RD. Gracias, gracias. ¿Cómo te arrancó el año? ¿A ti qué hiciste? Porque no sé si anteriormente habías esperado el año acá en República Dominicana. No, mira, luego que me fui para los Estados Unidos, en mi primer año, para pasar el año nuevo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Dieciséis. O sea, que tú nunca habías vuelto al patio a celebrar. Y dije, no, ahora ya pasó la cuarentena, vamos a gozar, voy a romper. Me rompió la gripe. Anda, el diacho, ¿te pasaste el año nuevo en casa, en coro con la casa? Acostada, viendo una movie. Ay, Dios mío, bueno, lo pasaste diferente. Sí. No, no me puedo quejar, lo pasé en familia, tú sabes. Feliz año nuevo, vamos a continuar viendo la movie. Seguimos viendo la película y acostándonos. Exacto. Entonces, ¿cuántos, si tú dices que tienes dieciséis años allá, cómo tú vienes a República Dominicana? ¿Tú duras un tiempo sin venir? ¿O ahora por las redes está viniendo más? Por las redes estoy viniendo más. ¿Trabajos? Trabajo, también familia. Y ya tengo unos cuantos años viniendo, tú sabes. Regular. Regular. Ok. ¿Cómo tú te inicia en esto de los medios? Porque hace tres, cuatro años, para el público tú eras desconocida, por lo menos en el Instagram como tal, que es la plataforma que más números tú tienes. Unos cuatro años atrás o cinco años tú no eras tan conocida como ahora. Claro, claro. ¿Cómo tú entras al mundo de las redes? Bueno, yo tenía otro Instagram. Quizás en ese momento no era tan popular como el de ahora. Como ahora, pero sí era conocida como la Rosairi que bailaba. ¿Y qué pasó con esa guinda noticia? Yo tenía otro Instagram. Me lo tumbaron. Se fue a pique. Y nada, comencé de nuevo. Y creo que en este me va mejor. Pero tú bailabas solamente los videos de los artistas. Solamente. Yo era, me encantaba bailar merengue. Típico. Yo te conocí con esos videos virales. Sí, sí. Pero tú entras bailando o alguien te dijo ponte para las redes. No, yo tenía una amiga y ella me dijo, pero tú no tienes Instagram. Y yo, ¿y qué es eso? Oye, esa baila. Sí. Y ella misma me creó el Instagram. Y nada, comencé ahí, subí mis fotos regulares. A bailar. Bailar, fotitos regulares. Y por ahí fui subiendo seguidores. ¿Cuál fue el primer video de baile que se te fue viral? Que la gente lo vio y comenzó a correr. Yo creo que fue uno que decía abusadora. Abusadora. ¿Merengue? Un merengue, un merengue. Porque el dominicano de por sí baila merengue. En mi caso yo bailo malo, pero baila. No, yo bailo malo. Yo soy el papá de bailar mala. Pero hago el intento. Pero fíjate, yo no soy bailarina. No es que hago paso. Simplemente es que me gusta. Te disfruta. Me lo disfruto. Sí, porque hay dos tipos de personas. La que sabe bailar y el que se lo goza. Y el que se lo goza. Yo me lo gozo. Tú te lo gozas. No, pero tú bailas. No, pero yo me hubiese gustado coger un curso de baile. Pero a raíz de esa fama en Instagram que te da mucha popularidad, ¿no pensaste prepararte como una bailarina profesional? Sí, pero no es lo que me llena. Ah, no. No. Es un pasatiempo. Es un pasatiempo. Ok. Ahí tú haces tu Instagram, comienzas a llegar los seguidores. ¿Cuánto duraste para esa cuenta perderla? ¿Qué tiempo pasó? Yo la... ¿Y con cuántos seguidores? Tenía... 500 mil o... Ah, pero no. Casi 7, no. Tenía 7. Pues no era una cuenta comenzando. Yo pienso que tú me dices una cuenta con 20 mil. No, casi iba... Tenía más de medio millón. ¿Y cómo que fue? ¿Te hackearon o cómo fue? No, me la tumbaron. ¿Integram mismo te la tumbó? Quizá por el mismo baile. No, no. Me la reportaron. Fue, me la... Ay, mi madre. ¿Te traumaste? No. Mira, yo le doy gracias a Dios que yo las cosas no las cojo tan personal. Ok. Los problemas, vamos a suponer, yo tengo seguidor en Instagram. No es de que... Ay, yo soy famosa. Ajá. No, porque eso es simplemente unos números, ¿me entiendes? Y en el momento no estaba generando tanto dinero como lo estoy haciendo ahora. Ok. Quizás si me tumban esta... Tú lo piensas más. Lo pienso más. Pero tampoco es que me voy a volver loca. No, porque tú tienes ahora más. Pues yo tengo otra entrada. Y además, eres más popular ahora. O sea, te cae tu Instagram y sube más rápido. Claro. ¿Cuántos seguidores tú tienes en TikTok? En TikTok tengo 3.5 millones. El diablo. Y eso, que en TikTok yo no jodo mucho. ¿Y qué tú subes en TikTok? ¿Bailando? Normal, video. Ah, curándote. Curándome, curándome. ¿Ah qué? Yo no soy un... Un creador de contenido. No, no, no. Pero yo no hago su bailecito. Pero entonces, ¿cómo tú tienes tanto seguidor sin crear contenido? Yo no sé. Yo no sé. Mira, yo misma me pregunto esa pregunta. Y no me la explico. O sea, yo te hago video. Vamos con mi novio. Sí. Nosotros estamos haciendo algo normal. Y nosotros le decimos, es un TikTok. Y natural, lo graban. Natural. Pero ustedes no escriben un guión. No, nunca, 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 nunca. Lo de nosotros es algo natural. Lo mío es algo natural. Uh-huh. Que es lo que me gusta. No es que yo, ay, ¿qué tengo que hacer hoy? No, no, no. Si yo dije eso me gustó para hacerlo, eso lo hago. Ok. Redes sociales, muchos seguidores, Instagram, TikTok. No has pensado prepararte en un área. Porque ahora mismo, si yo te pregunto a qué tú te dedicas, ¿qué tú me dirías? Bueno, es que yo hago todo un poco. Uh-huh. ¿Cómo qué? Yo hago hosting. Hosting. Yo hago promociones. Yo hago fashion de ropa. Pero tú no sigas bailando. Eh, hago videíto de vez en cuando. Ok. Para mantener la costumbre. Exacto. Uh-huh. Sí, porque el público en alguna mesa me dice, pero ¿dónde está la Rosairi que yo conocí? La del baile. Exacto. Ok. Eh, ahora este nuevo año, 2022. Viene con algo nuevo. Dios mediante, eh, venimos, bueno, ya comencé con mi propio proyecto. Ok. De mi nueva línea de ropa, siriasor.com. Sí, porque también hay otro punto. Tú te convertiste en una empresaria a través de las redes. Gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu tienda? Siriasor.com. ¿Cuánto tiempo tiene de creada? Eh, tiene como dos meses. ¿Dos meses? Ah, es nueva. Sí, es nueva. Ok. Yo tenía mucho tiempo que quería comenzar a vender algo, pero quería que fuera algo que me gustara, que yo dijera, esto es algo que me representa. Ok. ¿Me entiendes? Y esta nueva colección fue que yo dije, no, esta es Rosa Iris. Esta es de la... Te identificas con ella. Exacto. Y nada, ese es uno de mis nuevos proyectos. También, eh, uno de mis nuevos proyectos va a ser, eh, con Dios mediante, es de estar en el cine de la República Dominicana. Esa te iba a preguntar, ¿no hay propuesta de, de ejemplos medios de comunicación? Porque tú estás en un, tú estás fuera, pero tú estás muy conectada con el público. Le he tenido allá afuera. Propuesta, ¿y por qué no aceptas? Eh, tengo miedo. Pero ¿cómo hay? ¿Cómo miedo? Tú me ves así, pero yo soy... Pero no importa. Tímida, tímida, tímida. Recuerda que tú vas a estar en una cámara y no necesariamente el público estará contigo y tú tienes dotes para eso. No sé, yo... Ay, hay que programar el novio tuyo, que te compute para eso, ¿no? De verdad. Mira, yo estuve a punto de... Bueno, quiero coger una clase de, de miedo escénico. Sí, me, me paniqueo, no sé. Pero Iván, no, no, espérate, espérate, espérate. Pero una mujer que está todos los fines de semana en un host, una vaina, ¿cómo dije que te paniquea? Pero que no es lo mismo. Claro que sí, tu estilo de vida, tú vas a hacer la misma Rosairi en frente de una cámara, ¿es lo mismo? No sé, tengo miedo. Dios mío. Vamos, vamos a entrar en materia. ¿Cómo tú manejas esa Rosairi que la gente ve en el Instagram? Porque tú me das un punto muy importante y muchas figuras son como tú. Sí. La Rosairi que está en el Instagram bailando, que el contenido, la ven en una discoteca, hay un seguidor que entiende que te conoce y va con esa misma sabrosura. ¿Te he encontrado en un momento incómodo tú? Sí, muchísimas. Mi amor, ¿qué es lo que es mami? Ay, Dios mío. Y entonces si tú te pones como media... Te dicen que tú eres privona. De aceite y baila. Ah, aceite. Y no, no es así. ¿Alguna experiencia en particular? Vamos, como me ven que yo bailo mucho. Ajá. La mayoría de hombres... Quieren bailar. Quieren bailar. Ok. Y de vez en cuando yo no estoy para bailar. Quiero complacer a todo el mundo. Mierda, qué bobo. Y coño, yo digo, mierda. Y digo, pero ellos creen que yo soy... No, a toa. A toa. Sí. Entonces yo alguna vez trato de complacer a algunos y alguna vez simplemente busco excusa para no decirle directamente no. Ok. Para que no se sientan mal. Pero alguno se ha ofendido y te ha, te ha, te ha hecho pasar un momento incómodo. No, 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 no. Hasta el momento no. Y espero que no lo haiga. Ok. No. Ok. Tú viniste a República Dominicana hace un tiempo e hiciste una entrevista que ya tú sabes. Porque diste una declaración de unos cuantos eran 40 mil. No sabía que iban a doler mucho. Sí. Yo vi mucha gente que se levantó y dijo, ok, ¿quién te va a ofrecer 40 mil? Tú lo vas a rechazar. ¿Qué realmente tú cuando dijiste eso viste? Porque tú hablaste del tema por la arribita, pero te fuiste de nuevo para tu país. Sí. ¿Qué tú sentiste de esas mujeres que te atacaron en ese momento? Lo que siento es que hay muchas mujeres aquí, lamentablemente, nosotras las dominicanas que no saben el valor que tienen. Y, ¿qué te digo? No sé, cuando yo di esa respuesta, yo no pensé que iba a ser algo como que, esta tipo así es habladora. Que cause tanto revuelo. Yo no, nunca lo pensé, te lo juro. O sea que para ti es una propuesta que pasó varias veces. Es que la mujer, las mujeres creen que fue alguien de aquí. Perdóname, Luis, tú sabes que el hombre dominicano no ofrece. ¿Ningún dominicano te ofreció tu billete? No, no. ¿Cuántos dominicanos tacaños? No, no, no es que sean tacaños, lo que pasa es que, ¿qué te digo? El dominicano le gusta. Es habilidoso y se va a cotorra. Claro, a cotorra y quiere estar con la mujer. Cotorra. Cotorra. Conseguirlo sin dar. Exacto. Entonces, ¿no fue un dominicano? No. Ok. Yo te enseño mi Instagram y tú vas a ver la cantidad. ¿Todavía sigue pasando eso? No, pero después. Y cuando tú haces esta entrevista que dijiste la cantidad, ¿superaron esos 40 mil dólares en oferta? No, 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 no te voy a mentir. ¿Pero qué más te han ofrecido? Porque me imagino que cosas materiales. Esa misma persona me sigue tirando todavía. Ay Dios mío. Y él tiene esperanza, ese hombre. Porque si tú le rechazaste 40 mil dólares. ¿Qué te digo? No sé. ¿Cómo tú manejas eso con tu novio? Porque por ejemplo, tú eres una mujer que en Instagram tú muestras mucho y a mucho mostrar hay mucho mensaje en DM. ¿Cómo tú te manejas en esa parte? Él confía en mí, así como yo confío en él. Ahí no se revisan el DM. No, yo no le reviso a él, él no me revisa. ¿Él ni yo la de él? ¿Pero tú se la daría y él te la daría? No. ¿Cómo que no? ¿Pero y por qué? Oh, pero son una pareja. Ay, póndelo aquí que está sonando. Ponlo ahí abajo, exacto. Son una pareja. Si no hay nada, usted, o sea, tú, a un hombre, una mujer que le proponga a un hombre la clave, ¿tú crees que no es prudente de Instagram? Sí. ¿Y por qué en tu caso ustedes no lo proponen? Porque no es necesario. Ok, ok. Pero en algún momento esto ha traído más o menos como que espinita. Lo que pasa es. Es que si tú exiges cosas así, tú lo que quieres... Tiene tu duda y tu vaina en la cabeza. No, porque uno siempre la tiene, obviamente. Tú vas a encontrar algo. El que busca, encuentra. Encuentra. O sea, no hay nadie santo aquí. No es que yo le esté pegando cuernos, ni él también. Yo no lo sé. Si lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Amén sea. Pero no sé, no quiero volverme loca. Pero eso de las redes sociales, por ejemplo, ustedes, que no solo tú, en el caso de él también es muy expuesto. Exacto. Y hay mujeres que no publican el marillo porque por detrás ya tú sabes. ¿Cómo ustedes manejan las redes? Mira. Porque es una presión social full. Al principio, al principio él no era muy reconocido. Sí. Porque él no es del medio, gracias a Dios. Ajá. Pero yo tenía miedo, no te voy a mentir. ¿Tú tienes miedo a subirlo? No, no miedo de que me lo quiten o algo. No, eso no. Sino que tú sabes cómo son las mujeres. Ajá. Pero yo dije, despreocúpate. Vamos a darle para allá. Vamos a darle para allá. Él sabrá lo que hace. Ajá. Y ellas van a aparecer, él siendo famoso, no siendo famoso, como sea. Aparecen las mujeres. Y no aparecen las mujeres. Que si él quiere tirar, le tira como quiera. Claro. O sea, que eso a ti no te quita. No. No. La paz. Tú prefieres no buscar y está tranquila. Exacto. Pero sí, en el caso de él, si te acompaña a los parties, que él ve ese acercamiento de hombres, ¿cómo tú haces que el marido tuyo no se sienta? No, mira. Son pocas las veces, perdón, son pocas las veces donde él me acompaña a los lugares. Ok. Vamos a suponer a los hostings. Ajá. Que es donde van. Sí, porque el teteo la vaina. Que yo tengo el teteo, no te voy a mentir, tengo que invitar a amigos. Ajá. Pero él casi no va. Es muy rara a la vez. Oh. Sí. Como para situación como esta, ok. Sí, claro, es diferente. Sí, pero para hosting, no. Ah, ok. Ah, pero mira, por lo menos también entiende tu trabajo, que es otra parte. Sí, él entiende mi trabajo, claro que sí. Estamos en vivo. Atención al que esté escuchando, Mick 104.5 Rosa Iris Toribio. Búsquele en Instagram. Bueno, yo subí una foto para que le comenten y los tígeres se den vida. Ahora, ¿alguno de esos tígeres en un host te ha hecho? Mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú vas a hacer después de aquí? Ay, Dios mío, siempre. Siempre. Vamos a comer una carnita, ¿qué te gusta? Los maricos, yo tengo un restaurante. Vamos pa' un corito. Ajá. Vamos pa' una. Ese rebote tuyo, ¿cómo se da? Porque la mentalidad del dominicano está impuesto a que tú le rebote, pero hay gente de otra cultura que no. No, lo mío es, me voy a acostar. De aquí pa' mi casa. Pero eso es un no. Sí, no. Y tú vas con tu equipo que hay gente que te cuida, por si hay alguien que se sobrepasa. No, fíjate que mucha gente me dicen, ya tú estás supuesta a andar con seguridad. No, 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 no. Yo ando con mis mujeres. Tu coro. Y punto, mis mujeres. Bueno. Sin miedo al éxito. ¿Cómo fue? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Emprendedora sobre todo. Emprendedora. Hay artistas dominicanos que se han malinterpretado un saludo tuyo o un, quizá, un responder, una historia que te respondieron. Tú, ah, gracias. Sí. Eh, Dios mío, no voy a decir el dominicano. Eh, hay hombres que te tiran. Y si tú le respondes, eso quiere decir que ya, tú quieres. Que sí, que sí. Que tú quieres. Y no es así. Alguna vez, algunas veces es por el agrado. No sé yo, no, vamos a poner Luis, mi tú. Yo te comencé a seguir porque yo te admiraba, tu trabajo. Claro, tú me dijiste, viste el contenido. Exacto, tu contenido. Yo dije, coño, el trabajo que hace Luis es algo que uno tiene que admirar, ¿me entiendes? O sea, tú has seguido gente y lo malinterpreta. Claro. Pero más, que es un simple falso. Claro. Y también dominicano, artista dominicano, que me tiran y enamorándome. Y como ven que no, yo no le... ¿Cómo? Ay, Dios mío. Como ven que tú no le sigues el coro. Borran los mensajes. Eso es, lo anulan. Ajá. Como que... Y tú lo viste. Pero ya yo lo vi. Y... Pero, pero, pero acá. Si tú lo ves, le sales visto. No, mi amor. Si tú no sigues la... Si tú no sigues la persona, tú puedes ver los mensajes. Ah, ok. Y si del otro lado. Ajá. Y yo he visto personas de aquí, artista. ¿Artista muy conocido? Sí. ¿Muy famoso, dominicano? Sí. Ok. Que me tiran y cuando ven que no le respondo... ¿Y por qué tú no le respondes? Porque sé que es para enamorarme. No puedo, puede ser para un video musical. No, mi amor. No. Ya yo no caigo en eso. Digo, yo no sé, suponiendo para trabajo. No, 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 no. Lo que... De lo que te estoy hablando no es para trabajo. Ok. Tú te la llevas. Sí. Hubo en un momento que se habló, tú nunca desmentiste nada, de un artista dominicano muy famoso que hicieron suposiciones. Tú no desmentiste nada y dejaste que socorra. No, ni dije ni sí, ni no. Ajá. ¿Por qué? Y si no hablo en el momento, tampoco voy a hablar. No, pero lo que pasa es que en tu caso, la gente te atacó mucho. Sí. Y yo nunca vi... Yo esperaba que tú dijeras algo porque esa presión fue fuerte. Fue muy fuerte, pero no quise abundar el tema. Ok. Lo dejé ahí el que... Yo le di explicación a quién tenía que dársela, que era mi familia, a mi mamá y a mis hermanos, le expliqué y ya. Pero entre ese artista y tú no hubo comunicación, de aclarando, mira, cualquier cosa. Porque ustedes no se conocen. No voy a llegar en tema. Ok. O sea, como te digo, en el momento no hablé y tampoco voy a hablar ahora. Ok. Mucha gente cuestiona también. Tú has dicho públicamente, ¿en qué trabaja tu novio? Eh... Mira cómo ella se ríe. Tú sabes, porque el dominicano tiene una mentalidad diferente al que conoce ese negocio allá. Que es... Un troquero. Un troquero. Habla de eso. Han cuestionado. Tuviste una entrevista con el doctor, que mucha gente se fue. ¿Cómo que es? Camionero. Camionero, camionero. Explícale a la gente ese punto. ¿Cómo así? El simple hecho de que te ven a ti, una mujer hermosa en las redes, pampanía, malinterpretan. Quizás el novio tuyo con un tipo humilde se ve sencillo. Claro, súper humilde. Pero la gente no sabe detrás de esto. Lo que pasa es que el dominicano... Exacto, vamos ahí. El dominicano. Y yo soy orgulloso de ese dominicano. Yo soy dominicano. Pero... Que pura sepa, pero... Hay que decir las cosas para ver si las arreglamos. Sí. Porque así como tú la dices, yo la digo también. O sea, en general, está impuesto a ver una chamaquita bonita. O sea, no es que yo soy... Yo soy... Deje su humildad. Deje su humildad. Diga, no es que yo soy... Sí. Sigue. O sea, uno es bonito. Te veo bien. Exacto, me veo bien. Y lo que quieren es que uno ande con alguien que digan, coño, la tipa anda con un millonario. Sí, sí. O con un... Qué sé yo, un... Un vainacapo. Habla claro. El público entiende. No, el público sabe. Habla claro. Claro. Es que no quiero. Dilo. No quiero que me cojan odio. Entonces, te han cuestionado tu relación incluso. Claro, claro, claro. Que yo... O sea, mi novia es muy humilde. Un trabajo muy trabajador. Tú deberías estar con un tipo que tú no de ni un golpe. No. Aún así, en el día de mañana, sea millonario o billonario, lo que sea, que tenga chele que me diga a mí, siéntate, yo no lo voy a hacer. Porque yo no... No... Yo nací sola. Claro. Yo necesito tener lo mío. Ajá. Ni a mi mamá, que es mi mamá la que me parió, yo le pido. Entonces, no le voy a pedir un hombre. No, y no depende también de él. No, nunca. Ajá. La mujer tiene que tener lo de ella. Porque usted no sabe el día de mañana si ese hombre usted tiene que mandarlo a comer. Normal. O él te mande a ti. ¿Tú te has arrepentido de cierta manera de a veces publicarlo en las redes? Porque también, y todo, pero el nuevo tuyo, el tipo, pampaneado físicamente también. Eh, no. No. No me arrepiento. O sea, te llega un coño, ¿para qué lo hice? Se están criticando. Ya todo lo que subo contigo, un comentario de un hater, una vaina. Porque pasa, y a veces uno le da mucho a mente a eso. No, yo, gracias a Dios, eh, aprendí a ignorar, a ignorar muchas cosas. Todos los comentarios malos, lo que dicen, yo todo lo cogí a chelcha. Comentarios que tú no toleras, y no sé si bloqueas o respondes. ¿Qué tipo de comentario? No, nunca repondo. ¿Nunca? No, 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 tú no me vas a responder. O sea, un hater... No, 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 no. Pero sí, a veces me gusta a veces ponerle... Mira, yo he tenido momentos... Me gusta botar el estrés. Escúchame, yo he tenido momentos donde escribo el mensaje para enviarlo. O subir una historia. Ajá. O un post, y yo digo no. Para romper. Mándale fuego. Y digo no. ¿Por qué? No vale la pena de que yo le dé fama a esa gente. Sí, también. Yo lo que hago es que borro el mensaje. Lo que pasa es que a veces hablan con tanta propiedad que dice, coño, está diciendo eso de mí, no me conoce. Lo que es el, ahí voy, tú no me conoces. Entonces, si tú me conoces, yo ahí te, quizás te respondo. Pero como tú no me conoces, yo digo, ¿para qué te voy a responder? Dentro del mundo de las Instagramers, figuras de Instagram, redes sociales, ¿en qué nivel tú entiendes esta? Porque ahora hay muchas mujeres, redes sociales, Instagram, OnlyFan. ¿Tú eres de las más famosas y conocidas? No. Yo creo que hay muchas más que yo. ¿Cuáles están por encima de ti, según tú? La Pomposa. Candy Flow, que es la mamá de las redes de aquí de la República Dominicana. Hay mucho. Con eso que tú acabas de decir, hay muchas mujeres que se van a ofender, que Candy Flow es la mamá de las redes. Ella fue la que comenzó aquí en la República Dominicana. Sí, es verdad. No puedo decir otra. De las que están trabajando, ¿quién más? Tú dices, mira, está por encima de fulana. No te puedo decir quién está encima de quién, porque son muchas. Y cada quien tiene su flow. Sí. Y no puedo poner a una encima de otra, pero hay muchas. Jessica. Jessica no es Dominicana, pero está rompiendo aquí. No, vive aquí. Vive aquí, es Dominicana. Sí. Y hay muchas por ahí. En el caso de Amelia, que ustedes tuvieron ese pequeño choquecito, porque ella no creyó lo de los 40 mil dólares y otras más, pero ella fue la que públicamente lo dijo. Ustedes tuvieron un acercamiento, se arreglaron, han hablado alguna vez. No, yo nunca he hablado con esa muchacha. Incluso, yo a mí me encantaba su contenido. Me encanta. No te voy a mentir, no voy a ser ignorante. Me encanta. Porque ella es única. Claro. Su contenido es muy natural, es única. Pero, ¿qué te digo? Es su trabajo. Sí. Es su trabajo lo que ella hizo. Pero te quilló, te quilló la bailinta. Me molestó, me molestó, porque yo sé, yo misma me doy mi bombo de que soy una muchacha humilde. No me meto con nadie, trato de no estar en chisme. Y, ¿cómo es que tú vas a venir a decir, habla de otra mujer, que no cuesta eso? Que yo no tenga nada hecho, que yo no tenga un cuerpazo del otro mundo, no quiere decir que yo no cueste eso. Ni, ni, yo ni cuesto eso. O sea, nada. O sea, no es tu valor. No, no es mi valor. Y tú, tú acabas de decir que tú no tienes nada hecho. ¿Tú eres natural? 100%. Espérate, párate, párate. Déjame darle vida a los tígeles para que te vean. ¡Tú eres 100% naturality! Sí, sí, sí. ¡Va a seguir! Pero miren, Dios mío. Miren, atención a los tígeres que están escuchando esta entrevista en la emisora. ¿Ustedes creen que tú seas naturality? ¿Por qué tú estás viendo? No, no sé, yo te estoy preguntando ya a los tígeres. Mira. Que la gente, por ejemplo, tú acabas de decir que es natural, pero ¿piensas hacerte algo a futuro? Yo siempre he dicho que después que yo tenga por lo menos un hijo, lo sé, Nito, pero no tengo. Mire. Ah, tú no tienes hijo. No, no tengo, no tengo, no tengo. Después sí piensas hacerlo. Sí, quizás. O sea, nunca he dicho que no. Uh-huh, uh-huh. No voy en contra tampoco. Hay que ver si el novio tuyo es lo que está ahorita. No, sí, él dice, él dice que no. ¿A él no le gusta? No, a él no le gusta. Ah, ya yo veo. A él no le gusta. Pero sí, me gustaría hacerme los cenitos. Uh-huh. Tengo pequeño y depende cómo uno quede también. O sea, como te digo, yo no voy en contra de las mujeres que se hacen. Pero hasta este momento no he encontrado la necesidad de hacerme algo. Claro. No, y te sientes contenta, sí. Me siento muy feliz. Porque muchas mujeres lo hacen para sentirse mejor y cada quien se respeta lo que entienda. Y cuando, tú sabes, cuando yo me tiro fotos, no sé qué, porque yo no edito mi foto. No hay una foto, quizás si voy a un fotógrafo, no te digo que estén editadas. ¿Tú no doblas paredes? No, yo no edito fotos. ¿Tú no le metes un...? No, nada, 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 nada. 100%. Bueno, tú viniste... Un colorcito, no te voy a mentir un color. Tú me dijiste que no estás maquillada ahora mismo. No, 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 ando con maquillaje tampoco. Ay, mi madre, pero tú eres tignatural en todos los sentidos. Bueno, yo me siento feliz, así. Eso es lo importante. Sí, y cuando salgo a la calle, alguna... Me tocó hace unos días que me encontré con una mujer, y eso me sucede mucho. ¿Qué te dijeron? Que en las redes yo me veo grande, pero es realidad, soy pequeña. Y yo lo vivo diciendo, yo soy 5'2", yo soy pequeña. Ah, bueno, mira la foto ahí. Sí. Esa es de una sesión. Exacto. Quien me ve ahí dice que yo soy 5'7". Pero es a propósito del truco de la foto. No, no. Porque hay mujeres que se la tiran de abajo para verse más altas. Bueno, eso fue un fotógrafo, ahí no sé qué ángulo... O sea, él no te diga nada, pero vamos a ver nada. Yo soy pequeña, siempre lo digo. ¿Qué te dijeron las mujeres? Y pasé por la... Ni la gran cosa que... ¿Qué? ¿Y tú la escuchaste? Sí, yo la escuché. ¿Y no le dijiste nada? No, yo nada más miré. ¿Y qué le voy a decir? Pero tú le diste a entender que las escuchaste. Claro, pues yo la miré. Y por ejemplo, ay, mi madre, eso, tú tienes que lidiar mucho con eso, con el hate de mujeres. Sí, 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 sí. ¿Por qué tú no haces nada? No, y cuando tú miras... Dios, perdóname, señor. Cuando tú miras... La que te atacan... Coño. Porque una más bonita que tú... O sea, tú te consideras... Delante de esa mujer, tú estás más buena que ella. Sí. O sea... Mi humilde opinión. ¿Me entiendes? Porque uno tiene también que saber... No, claro. O sea, todas las mujeres somos bellas, sí. Pero... Dilo. Cuando yo miré, yo dije, pero... Esa fue la que lo dijo, ¿qué? Ay, mi madre. Por eso fue que no le dije nada. Yo nada más la miré y le dije... Tu cantidad de seguidores, ¿cuáles son más? ¿Hombres o mujeres? Hombre. Hombres. Hombre, hombre. ¿No digo yo? Hombre, hombre, hombre. ¿No digo yo? El 80% hombre. Ok. OnlyFams. ¿Te va bien en OnlyFams? Ya, no lo tengo. Yo solamente lo abrí como por tres o cuatro meses. Es que yo sabía que no le iban a dar a los hombres lo que ellos querían. ¿Y para qué tú lo abriste? Qué sé yo. ¿Cuánto le sacaste a OnlyFams económicamente hablando? Déjame enseñándolo para no hablar... Sí. Eso fue en tres o cuatro meses que tú tuviste el OnlyFams. Vamos a ver cuánto Rosairi le sacó. Unos meses. Pero no vaya a decir. No, yo quiero... Ajá. Yo quiero verlo. No, pero... Diablo, no tengo aquí. ¿Tú quieres internet? Sí, Wi-Fi. Ah, no, pero vengo. Ahora mismo. ¿Y más pachines? Dios mío. Ajáme ver. Sí eres chismosa. No, yo quiero saber. Hay muchas mujeres emprendedoras. Sin necesidad... Ajá. ¿Tú no enseñaste? Nada. Ok. Nada. Ajáme ver si ahí entra. Que yo ni me acuerdo de la clave de eso. Ajáme ver. Entró. Ahí entró. Qué guay. Me alegro de ese Wi-Fi que se conectó. Sí, porque no habla mentira aquí. Ay, ay, ay. Como no tengo pruebas... Bueno, yo te voy a dar pruebas de los 40 mil tengo, pero no lo voy a... ¿Qué dime? No, ya tú dijiste que son 40. ¿Y tú te aseguras? Lo de los OnlyFans, sí, yo lo quiero. Atención, mujeres que están escuchando el emisorio y nos están viendo en YouTube. Dios mío. Ok. Tan, 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 tan. Aquí está. Rápido. No lo vaya a decir, pero... No, yo quiero ver cómo me están son sacando con OnlyFans. No, espérate. Ahí está. Ok. ¡No! Espérate, déjame preguntar algo al novio tuyo. ¿Yo lo digo? No. No, no. ¡Ve acá, ve acá, ve acá! ¡No lo digas! ¡Ve acá! Él está en el máster con nosotros, ¿no? Yo tengo que ver. ¿Es tu esposo? ¿Tu marido? ¿Tu novio? ¡Ve acá! ¡Ve acá! Siéntate aquí para yo saludarte. Ven, ven, dale para acá. La gente te conoce. Tú no eres figura. ¿Cuál es el miedo? Siéntate ahí. Vamos a hablar un chin. ¿Verdad? Porque vamos a aprovechar que tú estás aquí. ¿Por qué ella oculta tanto? ¿Por qué ella lo está robando? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Yo no sé cuál es el miedo. ¿No son su cuarto? No. Son su cuarto, mujer. Pero imagínate si hablaron tanto de un dinero que me ofrecieron que yo no sabía si me lo iban a dar. Está bien. Pero mi pregunta es, no, y quiero hacerte, porque él dice que lo diga, pero en el caso tú, ¿por qué no te gustaría decirlo? Si es que hay algo en particular o... No, porque tampoco quiero que me digan, mira esta, se consiguió el par de chelito y ya está. Joder, lo que es esa. Coño, se me olvida. Sorry, sorry, sorry. ¿Te conseguiste el par de chelito y no quiere que digan? Que uno se la cree o qué sé yo, no sé. No sé, no me gusta. ¿Por qué tú crees que ella sí te la ha decidido? Mira, yo hago cosas que... Ajá. Para que vean, para que vean. No, yo hago cosas que ni la publico, para que la gente no sepa que yo la hice. Pero es que tú tienes que vivir tu vida. Al final, si tú lo haces bien, van a hablar. Y si hace algo que es cuestionable, también van a hablar. No sé. Son unos, son, bueno, yo no... Déjame, préstame el celular, para que él lo vea. Lo que pasa es que hay mucha gente que la cuestionó. Digo, ah, ¿para qué tú hiciste eso? Entonces, si tú dices él, van a decir, ay, ay. Porque lo que pasa es que... No, es que suena. Ah, ok, pensaba que era para que él lo dijera. Para enseñarlo, no quiero. Bueno, sobrepasa. Más de ciento y pico. Dios mío. Y eso que mira... De lo de allá, no es de lo de aquí. Y eso que yo no enseñé ahí absolutamente nada. Pero un mensual tuyo bien en redes sociales, ¿cómo cuánto tú te buscas mensual? No, todo depende, tú sabes. Un mes más o menos, no el bueno. Más o menos. Cuatro, cinco, seis... Uno, seis mil. Seis mil. Sí. Eso con promociones. Con promociones. Aparte de los hostings. Sí, porque los hostings no caen ahí. Los hostings no caen ahí. No, nada más promociones. Para tú llevarte, porque por ejemplo, tú vives ¿dónde allá? En New Jersey. En New Jersey. Pues yo te veo... Mira, yo pensé que ustedes vivían en Miami. No, yo viajo mucho a Miami porque, como te digo, hago muchas promociones en Miami. Pero bien. Sí. Gracias a Dios, me va bien. Tú eres local en Miami. Sí. O sea que me imagino que con los host, tú te buscas muchísimo más. Sí, sí. Ay, mi madre. No, y ahora he estado rechazando muchos. ¿Por qué? Bueno, quieren ofrecer lo que uno quiere. ¿Te han dañado el mercado? Ay, Dios mío. Quieren darte la mitad de lo que tú quieres. Por ejemplo, yo no te he visto haciendo hostings acá en República Dominicana, mientras tú estás aquí. No, no. Ahora iba a ser uno y no lo hice. ¿Por qué? No llegué a acuerdo con el muchacho. Ah, ok. No ofreció lo que tú entendías. No, no llegué a acuerdo con él. Ok. Tu proyecto ahora con la ropa, lo nuevo que tienes, la nueva colección, ¿dónde estará disponible la gente que la quiera y muchas mujeres que te siguen que quieran comprarla? Se llama SiriaSort.com, como te dije. Tengo un Instagram que se llama SiriaSortShop. Ahí está el link, donde pueden entrar, comprar la ropa. Miren ahí en pantalla. Ajá, comencé con ropa, es mi nueva línea. Muy ápera. Mi nueva colección. Ok. No será lo único, el único producto. Le voy a ir agregando más productos. Y para los tígeres, ¿no piensas en el futuro? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Coño, sí, porque también. Tú dices que la mayoría que te siguen son hombres. Son hombres, definitivamente le voy a entrar algo ahí. Ok. Una pregunta, ¿cómo te llamas? Oxys. Oxys. ¿Cómo tú manejas la presión de quizá el que no es del medio? Que te dice, ve acá la jeba tuya. O sea, que hay tígeres siempre que computan. ¿Cómo tú manejas esa presión? La mayoría, la mayoría de las veces fue al principio, que fue difícil, muy difícil. Sí. Cuando yo llegué con ella a un party, fue a todo el mundo. Y tú andas con ella. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo otro? Y yo, sí, sí, estoy saliendo con ella. Nunca hablé de matos o nada. No, no. Saliendo, normal. Después me decían y yo, pero tú la conoces. No, que estoy... Me dicen fular, cuidado. No, pero tú la conoces. Después cuando la conocían, diantre, loco, qué heavy esa chamaca. Ella es más amiga de los amigos míos que yo. Coño, qué duro. Súper heavy. Y nada, todo el que se me pega me dice, loco, ¿cómo tú lidias con eso? Al principio no fue fácil. No te voy a mentir. Yo a la discoteca, a los tígeres, a veces borrachos. Güey, ¿qué es esto? Hablan con ella por arriba de mí. Me echan para el lado y le hablan a la gente. Mierda, loco. Y yo... Era difícil. Tú sabes que tú eres paciente. O sea, tú eres un tipo tranquilo. Aprendí mucho, en verdad. No, porque al principio... ¿Tú escogías tu vaina? Sí, sí. No, es que no está... No, lo que pasa es que hay tígeres que no miden también. O sea, no es fácil. Hay gente... El dominicano no se halla, pero aquí el dominicano no trata de a veces no pasarse porque a uno no le gusta que le hagan esa vuelta. Pero de aquel lado, muchacho, y mal que tiene su cuarto. Sí. Que a veces, por lo que tiene, va... Y en ese momento, ¿cómo tú lo manejabas? ¿Te hacías loco? En ese momento, al principio, me hacías loco. Intentaba no hacerle pasarle vergüenza a ella, pero me iba molesto. Ella se molestaba y me trataba de decir, mira, tienes que... Y yo no lo entendía. Poco a poco la fui conociendo más y dije, no, espérate, ella se cuida sola, déjame... Y ya lo controlo bastante bien. Y el éxito de su relación, ¿en qué se ha basado entonces? Confianza, definitivamente. Sí. Claro, pero... Tú sabes que hay muchas figuras que han pasado en estos días por situaciones de la misma red, del público, que le mete esa presión psicológica. Y a mí me gustaría que ustedes dos le den un consejo porque se ven una bonita pareja y lo que la gente ve en las redes es un buen mensaje para aprovecharlo a los dos. ¿Qué ustedes le dirían a toda la pareja sin mencionar ninguno en específico? Tú sabes cuál es la respuesta, ¿verdad que sí? No, en verdad yo lo que le digo es que conozcan su pareja, que no se lleven de lo que digan los demás porque siempre va a haber gente que hable y hable. Yo me enfoco en ella, la conocí, la entiendo, intento confiar en ella y ya. Y lo que me digan no lo creo, simplemente nos centramos entre nosotros, nosotros siempre andamos solos y si llega alguien, pues que llegue, pero no dejo que me influencen. Ni que se metan en esas opiniones que dañen las relaciones. No, eso no, eso no lo da. Y lo que diga la mujer, eso es. Diablo. Lo que diga... La mujer, eso es. Eso, 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 eso último, eso último no lo escuchen, eso es de acotorra, ¿eh? Cortalo. Gracias, Rosahiri, por compartir con nosotros éxito, te quedan un par de días aquí en República Dominicana, no sé qué tienes en mente hacer. Tengo un par de proyectos que tengo que hacer, entrevistas y... No te has querido meter a cantar porque todo el que consigue un par de seguidores... Mira, yo hice ata una canción. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Le diste banda? Eso no es para mí. Ah, bueno, por lo menos te diste cuenta a tiempo, pero todavía te da tiempo de prepararte y bailar, si te gusta. Me gustaría. O sea, pero... Pero no sé si hoy... Ok, gracias, Rosahiri. Mantenga la sintonía, no se mueva nadie en Mix 104.5.